Y en otros temas, López Obrador también aseguró que la Secretaría de Energía, Rocío Nale, sí puede ser candidata a la gubernatura del Estado de Veracruz si gana la encuesta. Señaló que a partir de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a pesar de que invalidó la llamada ley Nale, la actual secretaria cubre el requisito de residencia, además de que ya fue diputada federal y senadora por Veracruz. En fin, así lo dijo. No entiendo bien cómo está esa resolución, yo creo que no la limita. Entonces, estos son los que celebran pensando que ya no va a poder participar. Yo creo que sí, porque, digo, en el caso de que gane la encuesta, porque tiene la residencia. Gracias. 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 Gracias.